Voy a abrir la caja de Pandora con esta pregunta, hablando de esto No, nada específico Nombres, 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 nombres Bueno, pero por ejemplo, ¿cuántas veces has tenido que perdonar a tu esposa? A mi madre Manito Diario Bueno, pues cualquier matrimonio van a tener sus diferencias y hay que perdonar Y tienes que perdonar, a veces una ofensa a veces una falta de respeto, cualquier cosa así Sí, una diferencia de opinión Pero, ¿por qué lo haces? ¿Por qué perdonas? Porque la relación es valorosa porque quiero mantener la relación ¿Será porque ves el fin en mente en tu matrimonio? ¿Cómo qué fin? No sé, o sea levantar una familia próspera, por ejemplo Ah, sí Levantar un ministerio que honra a Dios o simplemente tener un matrimonio sano y bueno, la razón que pregunto eso es porque yo me pregunto si Jesús perdonó a Pedro así o si hubiera perdonado hasta a Judás pues porque él sabía que iba a padecer Pedro o porque sabía él tenía una visión para su relación su su amistad con Pedro yo me pregunto que si si uno tuviera una visión por sus amistades a largo plazo que quizá les ayudaría a perdonar eso es bueno no sé como que si les ayudaría de todos modos tenemos que perdonar y yo sé que todos los que nos están escuchando una persona con tantita edad ha sido traicionada la persona por alguien que consideraban amigo sí a todos todos hemos tomado este caldo amargo a todos y este y tenemos que perdonar a veces no obstante la bronca es que ok por Dios porque Dios me pidió hacerlo Jesús me pidió perdonar en el Padre Nuestro hablamos esto cada vez que oramos ok yo estoy dispuesto a perdonar mis deudores sí como porque pido a Dios que me perdone mis deudas también bien pero a veces yo pienso bueno el perdón es una cosa y la confianza es otra cosa a lo mejor yo te perdono por ofenderme pero tener la confianza de poder confiar en ti otra vez para mí es otro asunto es otro asunto que hay de la reconciliación porque el perdón simplemente quiere decir que yo le dejo que Dios le juzgue sí sí que Dios se encargue de esta persona por su ofensa contra mí sí no lo voy a recordar cada vez que le veo recuerdas lo que me hiciste recuerdas lo que me hiciste sí pero confiar en la persona otra vez no estoy seguro como hasta dónde llevar esto pero por ejemplo gente abusada sí gente abusada una cosa que hemos enseñado digamos alguien abusado sexualmente por otra persona necesitan perdonar esta persona para no envenenarse a sí mismo sí pero no debe de confiar en esta persona si esta persona no se haya arrepentido genuinamente no debe de confiar en esta persona y ponerse otra vez en una situación que presta al abuso claro entonces vemos la diferencia entre el perdón y la confianza sí eso es un caso extremo pero mi pregunta es porque Jesús perdonó con el motivo de reconciliar el la visión que tenía con Pedro pero Pedro estaba arrepentido ajá sí sí y yo creo que ese es un buen punto sí estaba arrepentido pero sí estaba completamente arrepentido pero no pidió perdón de hecho como que obviamente me imagino que en lo no escrito pidió perdón yo me imagino pero por las tres veces que delante de Dios cuando estaba afuera llorando llorando qué onda me imagino que Jesús recuerdas que Jesús le dijo a Pedro antes de su caída Jesús dijo Pedro Satanás ha pedido permiso a zarandearles a todos ustedes pero he orado por ti que tu fe no falle y una vez que hayas no uso la palabra arrepentido pero hayas regresado que significa lo mismo yo creo fortalece a tus hermanos entonces Jesús sabía por revelación divina que Pedro le iba a traicionar él sabía que Pedro iba a regresar porque oró por eso sí y una vez regresado que fortaleciera a sus hermanos sí nosotros no tenemos toda esta revelación cuando un amigo nos traiciona pero yo creo que hay perdón para reconciliación sí creo que hay muchas amistades que si yo no hubiera dado el espacio para reconciliar que hoy en día consideran grandes amistades míos y lo son si no hubiera dado ese espacio para reconciliar yo no los tendría o sea hay algunos así sí si tú cortas cualquier persona que te ofende no vas a tener amigos hombre sí no ¿verdad? no no para nada pero por lo menos íntimos no acabas de decir algo que yo no había pensado de lo hago a veces pero no lo había pensado de que qué pasaría si oráramos por nuestras amistades porque el diablo va a estar atacando nuestras amistades sí o sí entonces como qué pasaría si oráramos fuerte por nuestras amistades yo creo que es bien está bien por supuesto pero sabes que tú sabes que el tiempo que pasamos en oración es como la gente que lleva su lista de oración esto si me aburre con ganas yo yo no puedo orar por cada persona que conozco hombre yo puedo orar por cada amigo que tengo ni por mi familia oro tanto ¿verdad? porque la oración va cambiando según donde estás en la vida X ¿verdad? y este yo creo que Jesús oró por Pedro específicamente cuando supo por revelación divina que Pedro lo iba a traicionar eso sí era una oración proactiva Jesús supo por revelación divina porque él fue guiado por el Espíritu Santo completamente que Pedro lo iba a traicionar y él oró por Pedro que su fe no fallara su fe falló por un instante pero la fe de Judas falló por completo entonces Jesús supo eso oró por su amigo que sabía que él iba a traicionar entonces yo creo que nosotros lo importante es que una vez que seamos traicionados por un amigo eso es lo que ha pasado en mi vida una vez porque yo no tengo razón de orar por esta persona no me imagino que me va a traicionar pero una vez que me traicione entonces ahí comienzo orar por esta persona no porque soy tan buen cristiano primero oro por la persona porque yo sé si no limpio mi corazón la traición que esta persona me hizo me va a causar un doble daño primero me traicionó y me lastimó pero si no le puedo perdonar voy a ser un amargado infeliz dios dios no me va a perdonar si yo no perdono a mi hermano creo que es tan importante primero lo hago por esta razón y si perdón una vez que mi corazón está limpio una vez que yo me sano de la herida que me causó mi amigo yo podría aceptarle de nuevo si es que él quiere continuar la relación pero si todavía estoy amargado no voy a poder aceptarlo creo que es tan importante hablar de esto justo hablando de amor y amistad relaciones porque en estas fechas lo que si va a pasar así como en navidad o sea de que hay gente dice no pero pues es que yo estoy todo miserable y solo y esto ni el mascote me dio un corazoncito o nadie me quiere a duras penas tengo amigos a duras esto o sea hay gente quienes se han victimizado a sí mismos a través de no hacer eso a través de no orar o alguien les traicionó y ya se sienten que solos verdad si o que no quieren dar la oportunidad para alguien más que no quieran otro amigo no quieren otro doce siavo discípulo pues o sea que no quieren rellenar a veces esos espacios que dejan huecos estas personas yo lo digo así que no quieren arriesgarse amar otra vez wow sí porque para para dar para dar un abrazo tienes que ponerte a la indefensiva o indefenso ajá sí 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 tú y yo nos vemos y yo abro mis brazos para abrazarte estoy exponiéndome a una herida y entonces este hay una historia en la biblia de un un juez que de israel quería matar al rey pagano que los llevaba y entonces escondió un una un cuchillo y le dio y le mató yo no sé cómo pasó pero yo me imagino que él diciendo bienvenido amigo y ya ya estás en defensa sí hay pero fíjate para poder abrazar tienes que ponerte indefensa sí exponerte a otra herida o si mantienes la defensa a lo mejor te puedes proteger pero nunca vas a sentir otra vez el calor del abrazo sí este el calor del abrazo requiere que te pongas en una posición indefensa arriesgarte amar arriesgarte a la amistad sí sí justo como Joab hizo a su primo en un abrazo fue cuando lo mató pero pienso es inevitable hablar de todo esto sin como que tener la referencia en mi mente de Corintios de que es el amor que todo amor aplica en todo porque Dios está aplicado en todo y Dios es amor y y pienso en el amor de Corintios 13 el amor sí exactamente y hablando de paciencia que todo lo cree no es complicado qué onda yo a duras penas creo muchas cosas que me dice mi madre yo la amo así ella es el apogeo de mi amor o sea pero a duras penas a veces llego a creer varias cosas que ella dice de sus experiencias o sí que Dios me perdone pero que o luego cuando te piden perdón luego no les crees hay una amargura si Dios es amor y Dios es el Dios del cielo entonces tenemos que creer que la narrativa del mundo que está controlado por el Dios de este mundo está pervirtiendo el verdadero amor ok vamos a tomar vamos a agarrar eso si sobre ese tema es profundo podemos hablar todo el día pero el mundo entonces lo que tú dijiste el mundo la sociedad que no reconoce el señorío de Dios sobre ellos ese es el mundo el mundo promueve su versión de amor sí y Dios establece lo que es el verdadero amor cómo ves tú el amor que promueve el mundo sí por ejemplo qué diría el mundo que es el amor si tú me amas si qué si me deseas si me deseas qué más sí es que yo creo que yo digo que si yo te amo si tú me complazcas ah exacto sí si me desgusto y si no pues no sí es que cuántos hombres dicen ya no le amo pastor ya no le amo a mi esposa Dios me dijo que no era que no era ahí ya casados dices señor te reprenda señor te reprenda pero bueno es que yo creo que el mundo la razón que es convincente es porque es verdad o sea si amas si es una muestra de amor desear a alguien si es una muestra de amor complacer a alguien pero es que el mundo pone todo en un orden que pervierte el orden natural de Dios o sea Dios es un Dios de orden y y el mundo dice deseo es primero es la razón de amar por eso vemos películas todo lo romántico si películas de Hollywood que hay parejas casadas y que toda la historia de amor se trata de estas personas casadas o una persona casada ves como el esposo o la esposa maltratan o que son feos y así entonces conocen a una nueva persona y esta persona les trata bien ella si me hace sentir mejor si le ve con ojos de amor y quizá ojos de deseo con estas cosas y después en tu propio corazón la psicología hace como que tú estás echándole porras a lo malo a lo malo a la ruta de adulterio son bien astutos estos servidores de satanás si pues es terrible si o sea bien astutos porque te hacen jalar por lo que tú sabes que es pecado porque lo pintan así hace satanás si lo pintan así ahora yo quiero hacerte una pregunta que va a ayudar a muchos en tu opinión espero que puedas contestar esta pregunta bien si no voy a tener que contestarla yo en tu opinión que es la diferencia entre amor y amar amor y amar a ver si me has escuchado toda tu vida bueno es que para mi amor pero es tu opinión no digo que piensa yo que pienso yo que en tu opinión que es la diferencia entre amor y amar pues para simplificarlo para mi hazlo complicado si quieres no no para mi amor es como sabiduría amor es es algo vivo es real de algo que no podemos ver amor es reflejado en quien es Dios que Dios si es paciente que Dios lo cree y que Dios sabemos que la Biblia dice que Dios es amor y Dios y que es el amor ves entonces es paciente es bonadoso todas estas cosas son ¿quieres leer la lista esta que dice en Corintios? pero está en 13 está en 13 discúlpeme ¿no? ya ya todavía 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 yo soy discípulo discípulo pues léelo discípulo el amor es comienza en la última parte sí es que está lejos la palabra del Señor no está cerca está en la boca y en el corazón la palabra que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor sí entiendo el amor es paciente me quedo corrigido el amor es bondadoso el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso para que no me empiece a regañar no se comporta con rudeza la gloria sea a Dios no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rincón el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa eso todo lo disculpa eso sí yo puedo entender todo lo disculpa todo lo cree eso es donde tengo problemas híjole todo lo espera todo lo soporta el amor jamás se extingue mientras que el don de profecía la descripción del amor eso es amor cuando yo pienso en amor todo lo espera todo lo cree eso sí es complicado para mí yo no creo no conozco a nadie que llena por completo todo esto pero cuando yo pienso en una madre con sus hijos esa es la idea esa es donde más bello este aspecto del amor el amor todo lo cree porque una madre ama a su hijo tanto o a su hija el amor es ciego dice el mundo yo creo que tiene mucha razón el amor es ciego es decir que cuando tú estás cuando tú amas a alguien no ves las mismas cositas que otra gente ve sí entonces la madre dice al juez su señorío mi hijo es un buen muchacho y todo el mundo sabe que es un malvado verdad pero ella honestamente cree que es bueno aunque no es bueno y por qué cree eso porque por el amor que ella tiene sí una madre no hay como una madre que llevaba esta vida en su vientre verdad sí es hermoso pero para regresar a esa pregunta es que para mí esto es amor amor es ese es amor esto es amor amar amar es como la diferencia entre ser sabio y y sabiduría pues entonces amor es esto es paciente bondadoso todo esto pero el amar es efectuar en acción todas las cosas de lo que es ok entonces amar es ser paciente amar es ser bondadoso amar es no enojarse fácilmente el amar es es no ser panfarrón ni orgulloso eso es amar amar es hacer eso amor en general es es algo que en sí solo tiene su propia definición yo creo que esta es la mejor definición que tiene ok y yo creo que Dios sí completa todas estas cosas al 100% sí por ejemplo con nosotros esta lista por supuesto es inspirada es la la mera lista de de amor este palabra de Dios palabra de Dios una frase vino a mí hace tiempo que he compartido con varias parejas que a mí me ha ayudado porque puede ser que alguien está pensando y puede ser que la lista es mucho para ellos asimilar y si si pones esta lista a cualquier persona yo creo que van a quedar cortos pero a mí a mí me gusta a veces simplificar las cosas de lo más simple posible para poder entenderlos compartirlos algo que entonces la frase que he compartido reciénmente con varias parejas es esta el amor sacrifica para la otra persona para el objeto de su amor el amor sacrifica y el egoísmo exige yo creo que por ejemplo la gente está pensando hay un muchacho que me dice que me ama hay una muchacha que me dice que me ama y que quiere estar conmigo hay un amigo que dice que me ama que soy su verdadero amigo una manera que podríamos saber si es realmente amor es que el amor sacrifica de tal manera amor Dios al mundo que dio y el egoísmo que puede decir que es amor exige que me vas a dar como me vas a complacer que vas a hacer por mi yo 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 te necesito yo te quiero yo ahorita te necesito para X cosa verdad entonces pregúntate que que sientes de esta persona más exigencia que sacrificio o más sacrificio que exigencia claro todas las relaciones deben de ser recíprocas es decir que yo creo que una amistad o una un amor entre dos personas debe de ser recíproca es decir que ni seríamos amigos si yo no te complaciera o tú no me complacieras si porque es este atracción de hermandad o una atracción romántica lo que sea lo que es la razón que se que están juntos se atrajeron sí en alguna forma pero es válido pensar esta persona como como estamos el balance como está el balance es 90% de exigencia 10% de sacrificio ya sí porque a veces a veces los matrimonios se vuelven así o los hasta los las los novios sí dame 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 espérame esa relación va a ser insana va a ser desbalanceada sí si no hay un equilibrio sí entre sacrificio y exigencia sí pues también supongo excederte en cuestión de sacrificio donde hay como que bueno es que por ejemplo si una persona tiene pura exigencia quiere decir que la otra persona tiene casi puro sacrificio pues porque para demandar la exigencia claro si se deja claro pero eso lo vemos todo el tiempo sí lo vemos en los matrimonios machistas sí donde el hombre dónde está esto dónde están mis frioles dónde están mis tortillas ya ya quiero tener sexo señor te arrependa ok yo al otro sí y debe de entender si un día ella se va con Sancho es porque él no supo cuidar la relación si tú amas a alguien si tú amas a alguien esta persona lo va a sentir sí claro lo va a sentir y la la manera de amar esta persona es sacrificar algo sacrificio para el bien de esta persona no exigir pues exigir no también dice pasaje de segunda de corintios de que sometanse unos a otros sí pero después dice la gloria sea papá que dice esposas sometanse a sus esposos no pero lo que quiero decir es que cuando dice esposos amen a sus esposas quien sacrificó es que entregó su cuerpo por su su iglesia o sea estás hablando de dos diferentes sí dos dos cosas pero podemos verlo no 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 estás hablando de segundo de corintios capítulo 7 y efesios capítulo estamos elevados el día de hoy estamos elevados el día de hoy estoy educando todavía no estamos elevados con con gran gran conocimiento pero es que tengo unos añitos estudiando sí 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 no está bien está bien pero pero creo que vuelve a eso este gran frase que estaría muy bien que todos quienes están escuchando lo memoricen que lo tengan en su corazón que 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 amar es sacrificar sí amar es sacrificar si no es exigir si no es exigir y eso es y si amas mucho quizás no tienes que exigir quizás no tengas que exigir verdad si amas la persona yo he dicho a las parejas y vamos a ahorita hablar de parejas hemos estado hablando de amistad que es bueno porque es amor y amistad verdad lo que vamos a celebrar este mes pero este muchas veces cuando una pareja está en conflictos es porque uno se siente que el otro no está cumpliendo sí es decir que aunque no lo diga sus exigencias no están siendo cumplidas yo espero de ti que hagas esto 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 y no lo estás haciendo entonces ya estoy frustrado ya estoy molesto y entonces lo que les digo es mira en una relación y yo creo que es válido por cualquier relación pero en una relación que sea maridos novios amigos íntimos lo que sea pero en una relación si el enfoque de cada quien es complacer el otro no van a tener problemas sí hasta que si podrían ponerse en competencia vamos yo voy a ganarle en ser buena gente yo voy a ganarle en ser amigo yo voy a ganarle en ser este conchufe pero si una vez que me enfoque vuelve a mí mismo es que no me saludó bonito es que no me no me llamó es que no me dejó en vista en Whatsapp es que ¿verdad? cuando yo comienzo a pensar en mis derechos y como la persona no me está complaciendo la relación va a entrar en problemas sí sacrificio es interesante porque para Dios viendo como yo no sé cuándo fue la primera vez que se que se ingenió ese protocolo esa práctica pues de de sacrificio pero sacrificio por tanto yo sepa era un es una muestra de es que hasta lo decimos como sacrificio pero es ¿qué tipo de sacrificio? pues digamos está el sacrificio de Abraham que no lo vemos desde Caín y Abel sí desde mucho 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 o lo que hizo Dios por Adán y Eva hacerle piel exacto entonces pero el sacrificio es como una muestra de gratitud a lo mejor incondicional que te costó algo bien que cosas así porque lo hizo Jacob Jacob este por alguna razón dice te voy a dar bueno sabemos que un sacrificio tiene que costarte algo sí sí David dijo yo no voy a sacrificar a Dios algo que no me costó nada no me costó nada entonces ¿qué estás haciendo en tus relaciones que te cuesta? que te cuesta sí si no te cuesta nada no le voy a llamar porque estoy ocupado si no te cuesta nada no tiene valor no es un sacrificio wow wow hola soy Randy Garvey gracias por estar con nosotros en este Eri Podcast si te gustó te pido el favor que nos pongas un like que te suscribas que compartas también el video para que otros puedan aprender y recuerda vamos a continuar esta conversación cada jueves a las 5 de la tarde echamos en el aire el nuevo episodio y espero que nos acompañes otra vez hasta pronto